está pagando sus salarios. Don Chichi Romero, buenas noches. ¿Qué está pasando con los jugadores? ¿Es una situación generalizada de todos los equipos de fútbol o de algunos? Buenas noches. ¿Qué le podemos contar al país? Hola, querido Junior. Buenas noches. Saludos a todos los que están mirando tu programa. La verdad que muy preocupado. Muy preocupado y te voy a hablar como un jugador considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol boliviano. Ahora secretario ejecutivo de Favol. Y el rol que nos corresponde es luchar por los derechos que son irrenunciables del jugador. Pero desgraciadamente viene cada dirigencia deportiva de la Federación Bolivia de Fútbol, que no son gente de fútbol. De verdad que da mucho que desear. Juan ha visto los fracasos que tenemos tanto en el torneo de la liga profesional boliviano y se percute en cuando jugamos a nivel Copa Libertadores América, Copa América y en esta eliminatoria. Por eso estamos muy preocupados porque lo poco que se ha conseguido en el fútbol de nuestro país son somos impulsores de los proyectitos de la ley del deporte del 2004. Y de otros proyectos de la ley que lamentablemente hasta la vista no fueron promulgados. Entonces creo que esto es repetitivo todos los años porque el dirigente son irresponsables en su presupuesto. Creo que ahora está llegando ya otra vez fin de año y tenemos todos los reclamos de todos los capitanes y los jugadores de todos los clubes. El único club que está al día es el Club Bolívar. Después tenemos el detalle. Lumin debe dos meses. Real Santa Cruz tres y el 50% para cuatro meses. Palmaflor debe cuatro meses. Y saldo de junio. Nacional Potosí dos meses. Oriente Petrolero tres meses. Guavirá dos meses. Stronger un mes. Ya con esto terminan las otras semanas son dos meses. Y ese está por salir campeón. Independiente tres meses y un 70% del club. Más. Aurora cuatro meses. Royal Paris tres meses. Libertad Gran y Mamoré cuatro a tres meses. Bacadí cuatro a cinco meses. Universitario. Jútbol Club dos a tres meses. Real Tomayapo tres a cuatro meses. Wisterman cinco a seis meses. Entonces nosotros y estamos muy preocupados y más preocupados están nuestros afiliados. Que son ellos, son los sindicatos de jugadores profesionales de Bolivia. Favor. Entonces estamos en emergencia porque hay mucha, ¿cómo te puedo decir? Muchos jugadores que quieren parar el torneo. Y vamos a ver qué pasa en esta fecha, en la próxima semana. Porque llega fin de mes, termina el torneo y no cobran más. Estamos volviendo como hace cuarenta años cuando el jugador era como esclavo. Y eso, ¿por qué? Porque la diligencia deportiva no es seria. Actualmente la Federación Molina de Fútbol, todos los acuerdos suscritos con nosotros los han incumplido. Yo estuve con reuniones con la Federación Molina de Fútbol, por el problema de nuestro presidente David Paneado, que fue injustamente secuestrado, podemos decir, llevado a la paz. Están vulnerando todos sus derechos constitucionales, pero no se ha avanzado nada porque los tienen copados todos los tribunales de fútbol. El TRED, la Federación Acopado, el Tribunal de Apelaciones también. El presidente se comprometió, uno, a atender los reclamos de los futbolistas. Dos, a retirar las falsas denuncias contra el doctor David Paneado. Tres, trabajar de manera conjunta con favor. Sin embargo, una vez han incumplido los acuerdos y nos vimos en una situación de imposición utilizando a la Federación Molina de Fútbol de manera baja, malintencionada, con las autoridades judiciales, para condicionar sus intereses con la libertad del doctor David Paneado, como instrumento de negociación y chantaje, para obligarnos a firmar documentos de los cuales nos impone aceptar préstamos o dinero para que se pague a la gente que, de manera delincuencial, presentaron la falta de denuncia contra el doctor Paneado. Entonces, todas esas cosas, creo que el que no convulga con la Federación Molina de Fútbol, creo que tiene que ser, este, está mal. ¿Por qué te digo eso? Porque ustedes saben que el señor Monte, presidente del Club Strong, que va a ser campeón, ha sido retirado del presidente y ha sido por la Federación Molina de Fútbol. Entonces, el que no convulga es enemigo del fútbol, de la Federación Molina de Fútbol. Entonces, yo creo que Favol, más que todo, está bien unido, lo reclamo a los jugadores con nosotros, vamos a hacerlos respetar y estamos, pues, en emergencia. Puede ser que se pare el fútbol, pero la consecuencia no es del jugador, es de los dirigentes, de las deudas, que son prácticamente de 15 clubes de la Liga Profesional de Fútbol Oliviano. Don Chichi Romero, ¿qué van a hacer? Imagínese usted, Winsterman, que deba seis meses a sus jugadores, es decir, es terrible, ¿no? Todo trabajador trabaja para poder ganar su salario. Palma Flor, cinco meses, y así Oriente, Blooming, Real Santa Cruz, Die Stronger, el único equipo que está al día con sus jugadores, todos van a querer ir a jugar a Bolívar. Es el único equipo de los 16 clubes, es decir, ¿cuándo ustedes van a fijar una posición? Porque esto parece ser, como usted decía, recurrente, es decir, les pagan un poquito para que no haya, digamos, estado de emergencia de los jugadores y otra vez luego se vuelven a retrasar. ¿Qué van a hacer como representantes de los jugadores que conforman los diferentes equipos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, don Chichi Romero? Bueno, ellos, sinceramente, ellos están en emergencia y nosotros también, como somos sus representantes, ellos si deciden parar el fútbol, vamos a parar. Porque creo que es la única manera que el dirigente, todo lo que se ha conseguido es a punta de presión. Y creo que es la única manera con el paro. Ahora, yo te cuento, hemos parado siempre, porque cuando empezaba un torneo, las dedos eran de tres, cuatro meses, pero la culpa era del jugador. Y eso es mentira, la culpa del dirigente. ¿Cómo has visto? Se ha hecho un parate de la Federación Boliviana de 40 días y no se ha conseguido nada por los amaños de partidos. Entonces, yo creo que aquí la cosa está mal. Lo que pasa es que aquí hay una dirigencia deportiva, que creo que nunca había pasado esto en el fútbol, que lo ha judicializado. El que está en contra, el que no está comunicando con ellos, es enemigo del fútbol. Y no es así. Nosotros somos los más interesados que el fútbol se supere. Pero tenemos nosotros, yo alguna vez hablé de la licencia de clubes. Ellos no la quieren aplicar. La licencia de clubes va a volver seria a los clubes en la parte de presupuesto, en la parte de infraestructura, en la parte técnica, de formación. Pero ellos no. Ellos están en otra. Y eso es repetitivo todos los meses. Entonces, esto va a acabar hasta el 15 de diciembre. No sé. Vamos a tomar una decisión muy drástica los jugadores porque es del sueldo, es de su familia. Entonces, yo creo que el dirigente tiene que preocuparse y ser más serio. Es la única manera para que el fútbol se supere. Porque si vamos a continuar así, es triste la realidad del fútbol oliviano. Bueno, yo te quiero recordar, no sé si sacó una nota nuestro legendario periodista Tito Laviña, que dice todas las verdades de lo que está pasando en el fútbol oliviano. Dirigentes, periodistas que están comprados, deportivos, periodistas deportivos, que nadie, todos marchan al compás de la Federación Boliviana. Entonces, eso es preocupante para nosotros y espero yo que de alguna manera esto, con los jugadores, estamos en emergencia y esta fecha se va a terminar. Veremos la próxima qué decisión van a tomar los jugadores y nosotros vamos a apoyar, por supuesto. Somos sus dirigentes porque el sindicato de favor son los jugadores. Eso te puedo decir, querido Júnior. Claro, don Chichi, se garantiza la siguiente fecha, que me imagino que es este fin de semana. Pero después, podrían reunirse los dirigentes de los jugadores aglutinados en favor, porque si llegan al 15 de diciembre, no sé dónde van a ir a buscarlos a los dirigentes para que les paguen y no sé con qué van a pasar Navidad junto a sus familias. Fíjese usted, Wilstermann, un equipo que debe seis meses de sueldo. Es decir, si no, lamentablemente Bolivia es así. Si no se presiona, no se tiene resultados. Es decir, esta fecha está garantizada. La siguiente está en veremos. Seguro, la siguiente está por verse. Y ellos son conscientes de que si no corran hasta el 15, bueno, se esperará el próximo año. Pero las deudas están y el problema del fútbol con los jugadores es muy grave. Muy grave, te digo, estamos en emergencia porque al fin y al cabo, como tú dices, son sueldos, es la familia. Y entonces, Luis y uno se compromete a hacer final un contrato para que le cumplan, ¿no? Pero los dirigentes, muy irresponsables, la verdad que dejan mucho que desear. Yo me he reunido con dirigentes de la Federación Boliviana y de verdad, no son gente de fútbol, tienen otros intereses. No saben, se puede decir, cómo se forma un jugador de fútbol y eso es preocupante. Por eso estamos en la cola, estamos con nuestro fútbol siempre llorando, siempre con problemas. Y el fútbol es pasión de Montetobo, es lo que arrastra. Pero nadie, nadie mete mano. Solamente creo que el sindicato es la piedra, el zapato de los dirigentes. Porque después todos son levantamano. Los dirigentes, tanto esto, los de los 16 clubes, no hacen nada. Sinceramente, vos has visto, te vuelvo a repetir lo que ha pasado con el dirigente, el presidente Estrón, el que va a ser campeón. Lo han marginado porque no comulga o reclamó lo que de verdad correspondía en el parate de los 40 días. Estrón ya era casi campeón y no podía hacer otro torneo, fabricar otro torneo en desmedio del club Estrón. Ahora ya no es presidente Estrón. Entonces, eso preocupa a todos. Porque aparte de los jugadores, el dirigente que no está también con el presidente de la facción o con esa directorio, es enemigo. Y por último, lo judicializan. Y bueno, pues, sabemos lo que está pasando en el fútbol. Gracias, don Ervin, Chichi y Romero, por darnos a conocer este estado que es el estado de emergencia de los jugadores. Buenas noches. Gracias, querido Junior. Siempre a tus órdenes. Espero que esto, pues, llegue a un feliz término. Espero que también los dirigentes reaccionen, caramba, porque de alguna manera, no sé, hay otros intereses. Pero el fútbol es perjudicado, ¿no? El fútbol no tiene un norte, no tiene... La verdad es que no hay una visión para nuestro fútbol y eso es preocupante. Muchas gracias, querido Junior. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes. Los futbolistas están en estado de emergencia y amenazan con paralizar actividades en la siguiente fecha. Wilsterman, el equipo de Cochabamba, les adeuda seis meses de salarios a sus jugadores. Palmaflor, del trópico de Cochabamba, les adeuda cinco meses. Los jugadores están cansados de esperar a los dirigentes, razón por la cual amenazan con paralizar la siguiente fecha del fútbol de la Liga Profesional Boliviana. Vamos a mostrarles a ustedes en detalle cuáles son y cuántos son los salarios que los equipos le adeudan a los jugadores, a los futbolistas, están preocupados los jugadores, no les pagan sus salarios. Los deudores y los meses que no pagaron a sus jugadores al 15 de noviembre. Los clubes cruceños, fíjense usted, Blooming le debe dos meses a sus jugadores. Real Santa Cruz le debe tres meses y medio. Oriente Petrolero no les paga hace tres meses a sus jugadores. Guavirá le debe dos meses. Royal Party le debe dos meses a sus jugadores. Esto en torno a los clubes cruceños. Vamos a hablar de los clubes paseños. Die Stronger le debe un mes a sus jugadores. All While Ready no les debe nada. Bolívar no les debe nada. Es decir, los equipos paseños están mejor que los equipos cruceños en torno al pago a sus jugadores. Los clubes Cochabambinos. Palma Flor les debe cuatro meses y un saldo de junio. Wilsterman le debe cinco meses y un 75% de otra planilla. Universitario, tres meses y Aurora les debe cuatro meses a sus jugadores. Resto de los clubes del país. Nacional Potosí les debe dos meses. Independiente, tres meses y un 70% de otra planilla. Libertad Gran Mamoré les debe cuatro meses. Bacadíes de Pando les debe entre cuatro a cinco meses. Y Tomayapo les debe también cuatro meses a sus jugadores. Estos son los datos y las cifras que revela el estado de emergencia de los jugadores en todo el país. Que podrían, lo ha dicho don Chichi Romero, podría provocar que la siguiente fecha de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano vaya a verse suspendida. Los jugadores podrían ir a un paro, podrían suspender el fútbol profesional boliviano. Están pidiendo que se les pague sus salarios. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Tawichi. Tawichi, porque se ha rechazado la recusación contra él y contra la vocal del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Dina Chukimia. Pero además la sala plena ha ratificado que debe llamarse un nuevo Congreso del Movimiento al Socialismo. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya. Detrás de la verdad.